Pues buenos días hermosos y hermosas, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europolans LX4 Y el diario de desarrollo de hoy ya nos lo escribe, ya nos lo dirige un content designer o una content designer de Paradox Tinto Ya sabéis que es el estudio que fundó Johan en Barcelona, ya da unos meses Y que bueno, ya están trabajando en el nuevo DLC de Europolans LX4 Y en el diario de desarrollo de hoy nos presentan pues contenido que va a llegar para las tribus En este sentido, la verdad es que no sé exactamente si esto va a ser gratuito Por lo siguiente, porque como ya sabéis las tribus pues todo el cariño que se les dio en su momento En principio llegaba con el DLC de Conquest of Paradise, que bueno ya está disponible y lo podéis comprar ahora mismo si queréis Y en principio lo que estaba haciendo parte de esta expansión, parte de este, bueno sobre todo el parche Era de forma retroactiva pues actualizar gratuitamente por así decirlo Muchas cositas que vamos a... que ya estaban presentes con Conquest of Paradise, ¿no? Como precisamente jugar con las tribus Entonces lo que me da que pensar esto es que probablemente... o sea, hoy nos introducen árboles de misiones, ¿vale? Os lo adelanto ya Probablemente estos árboles de misiones y el rework a la religión totemista sea parte del nuevo DLC Me extrañaría un poco porque como digo en principio esta zona, el flavor que tiene viene de Conquest of Paradise Pero es posible que esto lo quieran monetizar en el DLC Entonces, no lo sé exactamente hasta que no tengamos anuncio oficial del DLC O algún tipo de confirmación del contenido que va a traer De momento no especularía, pero de primeras yo voy a pensar eso Que esto va a ser contenido de pago Porque normalmente los árboles de misiones han sido contenido de pago Entonces, no sé hasta qué punto lo que teníamos con Conquest of Paradise va a ser mejorado, va a ser activado O como lo queréis llamar, de forma retroactiva, ¿vale? Es un poco lo que os quiero transmitir De todos modos eso, de momento tampoco me llevaría las manos a la cabeza hasta que tengamos confirmaciones Pero yo hablo un poco de lo que va teniendo pinta de momento, ¿vale? Esto es lo que os quería decir En fin, nuevo Content Designer Recordad que Neont, el antiguo Content Designer, se fue a un proyecto que no sabemos cuál es Creo que probablemente sea un no juego de Paradox O quizás sea el Cruiser Kings 3, ahora que tienen que empezar a hacer DLCs Entonces, de momento no lo sabemos Y tenemos, en principio, una Content Designer nueva que es Verónica Pazos Y no sé si iban a fichar otro, ¿vale? Dado que se unió el 4 de septiembre, yo intuyo que es Verónica Pazos, ¿vale? Es Kingrado, que es el nuevo Content Designer, o la nueva Content Designer Entiendo que es Verónica Pazos Que, bueno, pues está, bueno, por Twitter y tal Y si la queréis seguir, pues os dejaré su Twitter en la descripción Aunque creo que no se suele comentar cosas del juego Pero bueno, quizá ahora empiece a hacerlo Creo que es ella Además, nos habla de que considera que es muy importante Que sepamos que su castillo favorito es el del Oarre Un castillo muy, muy bonito De estilo... Creo que es románico Pero no sé si la voy a cagar diciendo esto En fin, creo que es románico Que está en Huesca, Aragón Entonces me gusta mucho que le dé como esa visibilidad A un monumento de la región Aparte que es bonito Bueno, creo que es Castillo Abadía Castillo Abadía, si no me equivoco, ¿no? Aunque, bueno, es el castillo del Oarre Muy, muy majo Si alguna vez tenéis oportunidad de visitarlo Está en la provincia de Huesca Así que, que viva Aragón Y que es una región, pues, que quizá no es de las más conocidas de España Quizá no es tan conocida, como digo, Cataluña, Andalucía, etc Y que es muy maja Y cosas muy, muy bonitas aquí en Aragón Yo os invitaría a verlo, ¿no? Y que se conozcan un poco estas cositas Pues desde luego no está nada mal En fin, como dicen Nos van a hablar un poquito de cositas Que han estado trabajando para los nativos de Norteamérica Que es básicamente más contenido para ellos Después de estas mecánicas que hemos visto de momento Como ya sabéis, hasta el momento Lo que sabemos que se está haciendo en Norteamérica Es un rework a la región que hay en la región Que es el totemismo Se ha introducido un montón de nuevas provincias Se ha introducido un montón de cambios de terreno En el sentido de terrenos infranqueables Introducción de nuevas provincias Nuevos tipos de provincias, etc Se ha introducido muchos nuevos países Se ha reworkado las mecánicas con las que jugamos Esencialmente las de las federaciones Y también los edificios Y ahora también pues se nos están introduciendo Árboles de misiones Que ya os adelanto que hay Como 6 árboles de misiones genéricos en la región Más o menos según donde estemos jugando Y luego algunos países más destacados Como por ejemplo los Hiroquenses Que nos los presentan más tarde Pues esos países van a tener Algunas misiones exclusivas únicas para ellos ¿Vale? Ahora vamos a hablar más tranquilamente de ellas Pero vamos poco a poco por partes Por las cosas que nos van presentando Bueno, hemos creado nuevos árboles de misiones Para los nativos Muchos de ellos van a tener misiones genéricas Y han diseñado 6 nuevos árboles 6 nuevos árboles de misiones Por 6 zonas geográficas ¿Vale? Que van a estar disponibles para las tribus Dependiendo de su localización Y de su cultura en el momento de contacto El momento de contacto Es, si no me equivoco Cuando entrar en contacto los nativos americanos Con los europeos ¿Vale? Nos vamos a dar cuenta también De que algunas de las culturas tradicionales Han sido mezcladas En árboles de misiones únicos Por ejemplo Han juntado la costa del noroeste Con las tierras centrales Creo que se refieren como la meseta, creo Por ejemplo, ¿no? Ya hablarán más de esto la semana que viene Pero vamos a hablar ahora de algunas que hemos hecho Aquí estamos viendo varios iconos de las misiones Que creo que este icono en sí es nuevo Por supuesto va a haber más iconos Nos lo dicen un poco más abajo No van a ser todos iguales como estamos viendo aquí Nos le dicen Muchos iconos son todavía placeholders Entonces, por imaginar un poquito Cómo va a ser esto He abierto el juego Vale, vamos a crear una nueva partida Y entiendo Que va a ser más o menos de la siguiente manera Vamos a poner, por ejemplo Bueno, este mapa está bien, ¿no? Entiendo, por ejemplo Que según la religión Que son los totemistas Pues más o menos vamos a tener Hasta esta parte de aquí Pues todo lo que es Norteamérica Dividido en seis regiones, ¿no? Habrá que ver exactamente cuáles son Creo que hoy nos hablan de un par Pero si nos podemos imaginar Las seis regiones Pues entiendo Lo que es la costa del Atlántico La costa del Pacífico Las montañas La zona de los lagos Algo así se me ocurre, ¿no? Pero esto ya lo veremos Supongo cuando esté todo Presentado y sentenciado Un momento, pues eso Aquí vemos varias misiones Pues Canoas Casas largas Alzar empalizadas Conquistar los grandes lagos Agricultura oriental Bueno La primera región Se llaman Los bosques Del noreste Que se extienden Desde la costa atlántica Hasta los grandes planos Y que van un poquito Por encima de los grandes lagos En el norte Y hacen frontera Con la región De los bosques Del sudeste Y acaban incluyendo Un poquito Los estados Del medio del Atlántico La gente de esta región Generalmente vivía En villas Con algo Algo menos De 100 habitantes Y utilizaban Pues distintos tipos De edificios ¿No? Así como canoas Para viajar Pescar Comerciar Y hacer la guerra Estas villas Normalmente estaban Colocadas Cerca de sus campos De cultivo Ya que los llamados El llamado Complejo Agricultural Oriental Pues era su Fuente principal De comida Y era la característica Que compartían Con los de los bosques Del sudeste Su organización social Estaba basada en clanes Los cuales estaban Normalmente llamados En función De algún animal Relevante Del área Como por ejemplo Un lobo O un bosque Lo que me gusta De este diario de desarrollo Es que Está redactado De una forma En la que nos cuentan Pues nuevas mecánicas Pero de forma relacionada Con alguna Característica histórica Que tenían En la que se inspiran Estas nuevas mecánicas O estas nuevas misiones Lo cual está chulo Por ejemplo Algunos elementos destacados De este árbol Nos dicen Que son jugar Hacia arriba Y prepararnos para la guerra Con las misiones De estos edificios Y alzar Empalizadas Que nos harán Reclamaciones permanentes En la región De los grandes lagos Además de defensividad local Y algunos modificadores De manpower También tenemos que conquistar El noreste Tras conquistar Los grandes lagos Lo cual nos dará Un 5% de moral A nuestros ejércitos Y como ha hablado antes La content designer Sobre la importancia Del complejo Agricultural Oriental Si tenemos Tres canales De irrigación Y un total De 50 De desarrollo Podremos mejorar Nuestra eficiencia De producción Y ganar algo De oro extra Así que ya veis Que por ejemplo Pues esta región Pues tiene eso Alguna Alguna mecánica Única O alguna misión Única Que le da Como ese estilo De juego Especial Que tiene Lo cual pues Mola bastante ¿No? Aquí vemos otras Por ejemplo Contra el desierto Dominando las arenas Minería de turquesas Las palmas de yuca Paquimé Y la rueda medicinal ¿No? Bueno tenemos La zona del sudeste De norteamérica Suroeste Perdón Que incluye Oasis américa Y la frontera De las De la cuenca De los grandes planos Al norte Oasis américa Es un concepto Que no conocía Pero googleando Un poco Hace referencia Pues a esta Regióncilla Del norte Entiendo Parece que es un concepto Que utilizan Algunos historiadores Parece que es un O geógrafos Incluso Supongo Y que debe tener Pues eso Un común geográfico Que hace que Se pueda llamar De forma Generalizada Esta región Así ¿No? Lo cual pues Desde luego es interesante Un concepto Interesante Que introducir Y que manejar Así que bastante curioso Porque yo desde luego No lo conocía Bueno La gente de esta región Trabajaba en campos Para complementar Su economía De cazadores Recolectores En el caso De las tribus De Aridoamérica Bueno Pues otro concepto Que no conocía Incluso tenían Una sociedad Verdaderamente Agricultural De agricultura En el caso De las tribus De Oasis América También Recogían Minerales preciosos Como turquesas O el cinábar No sé que es el cinábar Voy a buscarlo Perdona Estas cosas más Tendría que preparar Un poquito más El cinabrio Bueno pues Cinabrio La verdad que Creo que es la bien Que lo leo también Miris Pero Trax Es un mineral Super típico Y tal Bueno pues Yo no lo conocía ¿Vale? Como no conocía Que coño era el clavo De olor Hasta que salió En un diario desarrollo ¿Vale? Así que aquí Con esto aprendemos Todos O no todos Somos quizá Tan Tenemos tanta cultura Popular ¿No? En este aspecto Bueno y tenemos aquí Algunas misiones Contra el desierto Y dominar las arenas Compensa La necesidad Del jugador De Luchar contra La devastación Y el desarrollo Ya que por ejemplo El desierto De Chihuahua Es uno de los Del Hogar De estas tribus Y vivían En condiciones Muy duras Que sean recompensadas Con reclamaciones En la región Que nos darán Una herramienta Para expandirnos Cuando tengamos Conocimiento En nuestras tribus Vecinas Los árboles De Yucapalm También voy a buscar Que es Palma de yuca Supongo Bueno que es Un árbol Perenne Guau Puedo ponerlo En asturiano La yuca ¿No? Bueno los árboles De yuca Se utilizan Como comida Y como material Base Para hacer Cestas O incluso Champús Champús Y controlar Estas provincias De su producción También incrementarán La eficiencia Local de producción Y mejorarán La economía No creo que estén Introduciendo Aquí un nuevo Recurso ¿No? Ahora estoy dudando No creo que aquí Haya recursos únicos Voy a poner el EU4 Un momento ¿Verdad? O sea sería Como muy loco Vamos a entrar A ver Voy a entrar Al EU4 Tío Aquí no hay Recursos únicos ¿No? No creo que O sea será Como más de roleo ¿No? En plan habrá Grano por ejemplo Y se supone que será Que será Yuca O algo así Quiero decir Aquí efectivamente Tenemos grano Tenemos pieles ¿No? No creo que haya Ningún elemento nuevo Al menos O al menos Lo presentarían así ¿No? Como que hay Como que algún elemento nuevo ¿No? Entiendo Bueno no sé Al menos me da la sensación a mí Bueno La minería de turquesas Requerirá provincias Con gemas Sal o oro Y es En las cuales Podremos crear minas Esto aumentará Nuestra producción Y prestigio Ya que la turquesa Era un muy Un bien comercial Muy valorado Por último Paquimé Es el hogar Ancestral De la gente De Mogollón Y incluye Una serie De ruinas Arqueológicas Que fueron quemadas En torno al año 1430 Un poco antes De la fecha De inicio Del juego Tener la provincia Y ayudar A la reconstrucción Para que Caiga el coste De construcción En 10% O sea Podremos chetar Bastante esas provincias Suena bastante Bastante bien Y ahora vamos A la parte Que es un poquito Más divertida Ya que hemos diseñado Árboles de misiones Específicos Para aquellas Tribus más conocidas Por ejemplo Bueno Y nos centramos En los iroqueses ¿No? Tenemos aquí El gran pacificador Caras falsas Las tres hermanas Las cinco naciones En fin Como podemos ver Los grupos culturales De América Latina Han sido cambiados Y estas misiones Estarán disponibles Disponibles para aquellos Que tengan Iroquesa Como su cultura Principal Estas tribus Son principalmente Conocidas por La liga iroquesa O la confederación Iroquesa Que fue establecida Un poco antes Del contacto europeo Y les dio a estas naciones Seguridad y protección Así como Algo que decir En el gran concilio Que las gobernaba De forma similar A la nueva A como la nueva Mecánica de federaciones Va a funcionar Este enfoque del árbol Nos permitirá Formar esta confederación Y extender su poder Y aquí nos presentan Pues varias Cosas destacadas De este árbol ¿No? El gran pacificador Nos va a pedir Que tengamos Un edificio En el cual Se va a reunir La asamblea Lo cual reducirá La autonomía local Y esto Nos dará A un teólogo Llamado El gran pacificador Que es el Fundador legendario De la confederación Y nos bajará Nuestro malestar Tras conseguir Varios aliados A través de los Houndensoni Y anexionar Las tribus Las cinco tribus Más prominentes De la liga Nuestro deber Será proteger La costa oriental De los exploradores Europeos Especialmente Los franceses Ya que la liga Estaría luchando Durante décadas En las duraderas Guerras De los Bivers Que libraron En torno A 1609 Las caras falsas Nos requerirá Que tengamos Un maestro de espías Y una red de espionaje 25 en otro país Así como algo De poder diplomático Estas caras falsas Estas máscaras falsas Fueron utilizadas Durante ceremonias Para ocultar La verdadera naturaleza De cada uno Y completar esta misión Nos mejorará Nuestro poder de espionaje Y detección de espías En un 25% Finalmente Wampoon Cells O Cells es como ¿Cómo se llama? Coño Coño Como lo de la ostra ¿No? En plan El caparazón Si un caparazón ¿No? Son la Principal moneda Utilizada por estas naciones Y Construir un Almacén Para guardarlas Incrementar A nuestro mercantilismo No sé hasta qué punto Va a ser útil El mercantilismo O sea El mercantilismo Es útil en sí Ahora bien Mercantilismo Cuando hay que luchar Contra los europeos No sé hasta qué punto Va a ser útil Pero bueno A ver Que en sí viene bien O sea Es más valor A todos los bienes comerciales De nuestras provincias Así que está bastante bien No lo veo mal en sí ¿Vale? Y por supuesto Hemos añadido algunos eventos Muchos serán genéricos Otros estarán relacionados Con el rework A la religión totemista Y otros serán específicos Para ciertas tribus En este caso Los El grupo cultural Iroqués Recibe una nueva Una nueva cadena De eventos Llamada Las guerras de la mañana ¿Vale? Pues un poquito de flavor Para los siroqueses En este caso Y para otras tribus Que recibirán Algunos eventos Específicos Y dice Las guerras de la mañana Eran luchadas Por los guerreros De aquellas tribus Que eran asesinados En combate Ya que se alteraba El equilibrio espiritual De la villa Y este tenía que ser Restaurado Para las naciones Siroquesas La tristeza No venía solo De la pérdida De un ser querido Sino también De la pérdida De armonía Así que Para intentar Compensar Esta pérdida De armonía Se creaban Lo que eran Las guerras De Ah perdón No de la mañana Perdón Sino del pesar ¿No? O sea como El morning El morning Es lo que se guarda Cuando ha fallecido Una persona Como esa tristeza Yo diría que son Las guerras del pesar No sé como las habrán traducido Morning wars A ver como se traducen En español Si quiere tirar el internet Claro es que Morning wars Es que se arco Si griefe Es como tristeza ¿No? Yo creo que es un poco Esa idea No sé como se traducirá En español A ver como Como deciden traducirlo Pero si como Las guerras del pesar De la tristeza Algo así ¿No? Bueno para intentar Compensarlo Pues esto venía En la forma De las guerras Del pesar Ahora una serie Y que son una serie De eventos Que nos dejarán decidir Si debemos matar Para vengar Por los asesinatos O quizá tomar Algunos Cautivos Como reemplazo Por los miembros Asesinados Por la tribu Entiendo pues Que son un poco Guerras de venganza ¿No? En plan Estos tíos han matado Unos miembros De nuestras tribus Hacemos estas guerras En retaliation ¿No? Retaliation Es como una palabra Inglesa Que me gusta mucho ¿No? En venganza En castigo ¿No? Por esos asesinatos ¿No? Es un poco la sensación Que me da Así que bueno Yo personalmente Creo que el DLC Va a centrarse En lo siguiente Al menos por lo que Estamos viendo Hasta el momento Creo que obviamente Va a ser todo Lo del sudeste asiático Y creo que también Va a ser lo de Norteamérica Y creo que también Va a introducir Pues mecánicas Más generales Para el resto Del juego ¿No? Como vimos por ejemplo Lo de Conseguir favores O como vimos Lo de expandir Infraestructuras Este tipo de cosas O sea que va a ser Un DLC Como importante Tenerlo en general Pero que además Le da mucho flavor A estas dos regiones ¿No? Es un poco La sensación que tengo De todos modos Lo que digo Vamos a tener paciencia Vamos a esperar A que A que nos vayan Contando más cositas Antes de alarmarnos O alegrarnos O llarnos las manos A la cabeza O lo que sea Vamos a A tener cierta cabeza Y a calmarnos De momento Lo que sí que puedo decir Es que esto Es muy bienvenido Para la región Que desde luego Pinta que eso Lo están currando Y que está chulo Y que a ver Que tal en el futuro Desde luego Va a estar muy muy guay Jugar en la zona Poco más que decir chicos Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Y nos vemos en el próximo Chao chao